Naciones Unidas y el Plan de Acción del Decenio de las y los Afrodescendientes en las Américas 2016-2025 de la Organización de Estados Americanos, se concede el uso de la palabra a la diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada. Con la venia de la presidencia, saludo a mis compañeras y a mis compañeros diputados. El 18 de noviembre de 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la resolución A-RES-68-237, decide proclamar el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2024, con el tema Afrodescendientes, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo, el cual confirma la voluntad de la comunidad internacional de revelar la historia, la memoria y las implicaciones contemporáneas de la esclavitud en las diferentes regiones del mundo. Reiterando que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y tienen la capacidad de contribuir de manera constructiva al desarrollo y bienestar de la sociedad y de todas las doctrinas de superioridad racial son científicamente falsas, moralmente condenables, socialmente injustias y peligrosas y deben rechazarse, al igual que las teorías con que se pretende determinar la existencia de distintas razas humanas. El objetivo principal del Decenio Internacional consiste en promover el respeto, la protección y la realización de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afrodescendientes, como se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dentro de las actividades propuestas a realizarse en el Decenio están aprobar, reforzar y aplicar políticas orientadas a la acción, programas y proyectos de la lucha contra el racismo. Las orientadas a la acción, programas y proyectos en la lucha en contra del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia que están dirigidas a garantizar el pleno disfrute en condiciones de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las y los afrodescendientes. Se alienta también a los Estados parte a que elaboren planes de acción nacionales para promover la diversidad, la igualdad, la equidad, la justicia social, la igualdad de oportunidades y la participación de todas y todos. Sensibilizar a la población mediante actividades de información y educación con miras a establecer promover la dignidad de las y los afrodescendientes, promover el reconocimiento de la historia de las personas afrodescendientes, promover la recuperación, recolección y divulgación de historias afrodescendientes, en particular las de mujeres que visibilicen y den voz a sus aportes en las comunidades, organizaciones y familias, entre otros. La ausencia de reconocimiento y de valoración social de las historias de las personas afrodescendientes, legados y culturas en los programas de educación, en las culturas nacionales y en los medios, así como las representaciones negativas perpetúan los prejuicios instaurados a lo largo de siglos durante el periodo esclavista y la época colonial. De acuerdo a estadísticas arrojadas por el Inegi en 2020, en México viven 2 millones 576 mil 213 personas que se...